Hola a todos, hoy día voy a probar este hack o este tip que es hacer las cejas con jabón Bueno, aquí ya las tengo trabajadas y los dejo viendo el video para ver como es el proceso y como trabajo el producto Bueno, aquí vemos mis cejas al natural, como ven son bastante escasas Y tengo algunas en las que el crecimiento va hacia abajo, o sea son rebeldes Y para esta técnica necesitamos este cepillito Un recipiente con agua Y un jabón de tocador que sea transparente Bueno, para empezar sumergimos el cepillito en agua para frotarlo luego sobre el jabón Y que tome un poco de producto, ¿no? Luego este producto lo vamos a pasar sobre los vellitos de la ceja Y bueno, la verdad es que yo estoy bastante sorprendida con respecto a esta técnica Porque nunca había visto una manera más fácil de fijar las cejas Porque el producto trabaja de inmediato y como ven los vellitos van tomando inmediatamente la forma en que tú las peines Bueno, ahí como vieron al principio de la ceja como que se levantan radicalmente con el producto, ¿ven? Y la verdad es que no me gustó tanto así, así que solamente fijé algunos vellitos del inicio de ceja Y luego los demás traté de peinarlos hacia las 100% porque no me parecía Yo creo que cada uno puede hacerlo de la forma que más les guste Pero de que la técnica sirve, sí sirve muy bien Es así como quedaron peinadas y fijadas al instante Luego de eso tienes que tomar un producto para sombra, cualquiera que tengas O sea, preferiblemente un lápiz o un polvo Bueno, según lo que he leído, lo ideal es definir la línea inferior de las cejas Pero bueno, yo acá definí el borde superior y la línea inferior Y luego de eso tomé un corrector más claro que mi tono de piel Para corregir algunos errores Ustedes ya saben que siempre pasan, que siempre están Así que bueno, esta técnica la verdad es que me recontraencantó Me gustó ese efecto que deja de que se vean más gruesas y más tupidas Bueno, ese era un punto que decía en la técnica Que era para cejas escasas, poco pobladas Porque en cejas pobladas va a ser mucho más intensas Y por lo tanto la miraba más dura A mí me trabajó así a la primera Y bueno, espero que a ustedes les sirva Y bueno, si lo pueden hacer mucho mejor, pues bienvenido Así que les dejo un besito y nos vemos Chau